Según César Augusto García, coordinador de gestión del riesgo departamental, las afectaciones más graves por lluvias se presentan en el área metropolitana de Bucaramanga. En Bucaramanga, en el sector de Villalena, ya hemos estado hablando con el coordinador del municipio de Bucaramanga, revisando qué acciones hay que tomar referente a las afectaciones que se presentaron en este sector. Y en cuanto al municipio de Pidecuesta, volvió a llorar el día sábado, hubo afectaciones en el sector del Guamo, vemos la pérdida de una casa, tocó evacuar las personas que están viviendo y, digamos, tienen su vivienda sobre el sector del Guamo y sobre la ronda hídrica. Entonces son personas que tienen que evacuar, que posteriormente tendrán que entrar en un plan de vivienda, porque no pueden seguir viviendo ahí. No obstante, el funcionario advirtió que paradójicamente en la mayor parte del territorio departamental hay tiempo seco y diariamente se registran emergencias por desabastecimiento de agua potable e incendios forestales. Pero vemos cómo otros municipios en el departamento están sufriendo por desabastecimiento de agua, como Landazuri, municipio de Los Santos, Vélez, Aratoca. O sea, en otros sectores del departamento hay temporada seca muy fuerte. Entonces Santander es así y por eso estamos trabajando desde la gestión del riesgo para mitigar todo lo que sucede en nuestro territorio. Finalmente, García confirmó que se gestionan las ayudas humanitarias y los subsidios para los damnificados y afectados por la lluvia, las heladas y la sequía en Santander. ¡Gracias! ¡Gracias!